Quien es la máscara es el programa número uno de la televisión nacional, y como no si es el mejor programa de todos algo que vino a cambiar o revolucionar la televisión. En esta ocasión por ser el personaje con espíritu de navidad haré a monstruo de las nieves que mis respetos para esta artista de esconderse debajo de la máscara con todo lo que había pasado mis respetos para María del Sol acompáñame va a ver el proceso. O comenzaremos con el cuerpo del monstruo, para eso tomaré un tubo de papel y en un carro haré su base para la cual es con cartón después de eso le pegaré de esta cinta. Para pegar después de eso con otro pedazo de cartón var lo que está en pantalla. Es monstruo el monstruo. Ahora lo que sigue, tomaré una hoja de periódico y la doblaremos como vez en pantalla. Y le pondremos cinta para pegarla, esto es la tapa de la cabeza de Monstruo Observatú. Dispositivo móvil. Ahora sigue mezclar recistol con agua, este es un engrudo que aprendí a hacer en un programa genial que vi en mi infancia seguramente tu sabes cual. Ahora lo que prosigue es tomar parte del periódico y lo romperemos así como tu ex rompió tu corazón, lo pompes con odio para desquitar tu estrés con el periódico jajaja solo juego. Ahora con el engrudo mágico y con un pincel cubriremos todo el rollo para darle fuerza y griega. No se haga feo. Esta técnica ya la había subido, aquí te dejo el vídeo de Monstruo de la primer temporada. Para que te des una idea porque luego me enredo con los pasos y en el se vídeo lo explico mejor así que ahí está el enlace para que cuando termine este vídeo lo vayas a ver sale. Algo que quiero decir es que este personaje quien fue María del Sol en verdad su revelación fue impactante después de que pasó una teajería con ella a la partida de su mamá y al mes de su única hermana y que este tipo de programas le haya dado lo que pedía que era la risa. Yuri dijo está cañón que un artista esté ahí escondido y eso fue lo que estalló por completo porque la neta si lloré cuando desequitó la máscara y inicio a plática de lo que pasó que yo en ese momento yo y mi familia estábamos pasando. Por un momento duro esto fue la bomba para que se me cayera una lágrima recuerdo y me dan ganas de llorar, mis respetos para María del Sol hiciste un gran trabajo. Ahora sigue es que haga una bola de papel que será su barbilla del monstruo de igual. Forma haré todos sus detalles de monstruo solo mira la pantalla querido y amable. Suscriptor Ahora teniendo esta forma sigue darle fuerza con el engrudo de Art Attack jajaja. Ya lo dije. Cubriremos todo con pedazos de periódico con unas dos o tres capa y dejamos secar y listo. Una vez seca con pintura negra acrílica pinte el centro y la parte donde se destapa la máscara. Ya voy en la mitad del vídeo pues bien sigue mi momento favorito poner todos sus detalles. Comenzaré con el cuerpo le pegue dos palillo que serán sus patas después de eso cubriré. Todo con plastilina blanca y haré sus patas, sus manos y su tapa que es la cabeza solo. Mira la pantalla. Después de eso sigue hacerle sus detalles obscuros que es la boca primero, oye si tu si. Te está gustando el vídeo, ayúdame dando like, suscríbete y comparte el vídeo porfa. Ahora haré los ojos del monstruo y después lo decorate con sus pentañas y sus pupilas. Observa. Antes de que se me olvide felices fiestas feliz navidad decido subir esta figura porque. Está perfecto para la navidad espero que este año 2022 haya sido bueno y que la mitad. De lo que te propusiste se haya hecho realidad estamos en un tiempo que la vida no nos. Da lo que esperamos pero tenemos que poner de nuestra parte, yo en el futuro espero ver. Este vídeo y dejarme este mensaje tuyo del futuro espero que vaya por un buen camino y. Que nuestros sueños ya vaya o estén terminados, te das cuenta de todo lo que has vivido. Gracias a que despertaste justo a tiempo y te diste cuenta de todo lo que pasaba. Cuanto ha pasado conociste gente genial, nuevos amigos y ojala que la aventura que. Comenzaste no haya acabado pronto y que cuando veas este vídeo digas mira lo que. He hecho para llegar tan lejos en donde estoy este es un mensaje para mi yo del futuro. Suerte y nunca te rindas tu puedes confío en ti. Hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda. Bien después de eso sigue que varé todos sus regalos que llevaba, no se a mi medio. Curiosidad de saber que llevaba, postdata quería uno mira la pantalla para saber que. Colores porque no sabría como explicar de esta manera. Soy la sombra de tu vida, tu me elevas y me tiras. Yo te sigo y tu me pisas sin reparar jamás en mi. Me voy siempre de tu mano, como ciervo en tu rebaño. Y todo de hoy te amo muy a pesar de mi. Y te aprovechas porque sabes que te quiero. Al sonido de tus dedos, a tus órdenes esto. Yo creo, 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 creo. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta a mi me da igual. Me lo veo. Ahora mi parte favorita unir todo y ver el resultado. ¿Están listos para asustarse? Me encanta hacer travesuras y chistosadas. Hacerme el malo y egoísta es normal para mí. Era el 10 de mayo. Ahí marcó el 10 de mayo. Lo que más me gusta es servir. Las nieves son mi especialidad. Ya saben. Por aquello de mi apellido. Mariano Mieta de las nieves. Exacto. Y hay que comérselo rápido para que no se derrita. No me gusta presumir, pero algunas veces he sido la número uno. Y ha sido mágico, mágico. Y otras veces me han llevado al baile. Y aunque mis logros me han costado mucho, lo he disfrutado como loco y soñador que soy. Siento que es alguien de comedia. Puede ser, eh. Sí, yo también. Sí, siempre tengo tiempo para mi pandilla. Y claro, para la plagadera. Chavo de noche, sus amigos. ¡Qué rico! ¿Ya quieres rugir de emoción? Pues prepárate, porque te vas a quedar helado. Pues mis patitas, están a punto de dejar huella, huella en el escenario. Gracias por ver el vídeo, si te gustó dime tu opinión en la cajita de comentarios porfa. Eso me ayuda a saber si les gusta mi trabajo porque lo hago con el corazón nos veremos. En el próximo vídeo felices fiestas atentamente Moonlove. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!